Hola a todos, un buen día, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles sobre una gran herramienta y una app para minar desde nuestro smartphone Antes de seguir con el tema central del video de hoy, quiero decirles que estuve haciendo algunas modificaciones en el canal de YouTube Creé unas nuevas playlists para que esté más organizada la información y no haya tanto desorden Entonces tengo unas categorías grandes que son para mí las más importantes Está el tema de las NFTs, Farming, Staking, todo lo referente a Cryptobots Voy a ir alimentando esta de DeFi, CryptoTutoriales, CryptoTrading y CryptoMeaning Entonces pienso que así queda un poco más ordenado la información dentro del canal Los invito a que entren al menú de las playlists y puedan ponerse al día con sus consultas Su capacitación e interacción con estos videos que tienen una gran cantidad de información de valor Y les están esperando para ayudarles a entender un poco mejor todo este mundo del protocolo blockchain y del mundo cripto Y ustedes como ya saben esa es mi intención y mi propósito Recuerden que toda la información que les comparto aquí es con el ánimo de informar Para nada constituye una señal de compra o de venta, una recomendación o una intención de asesorarlos Cada uno es responsable de tomar sus propias decisiones, hacer sus propios estudios, validaciones Y sobre todo asumir la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y sus inversiones Una vez aclarado esto entremos en materia, quiero hablarles hoy de Storm Gain Este es un portal al cual podemos entrar a la página, se las dejo en la descripción del video Storm Gain.com Es como lluvia de ganancias, algo así traduce el título Ustedes acá se registren Y dentro del portal van a poder hacer trading Van a poder hacer futuros, exchange Van a tener la plataforma tanto para iOS como para Mac Para Android van a tener señales y las wallets Pero lo más interesante es esta Que es la principal razón por la cual les estoy compartiendo este video de hoy Y es como ganar free bitcoin o bitcoin gratis diariamente Usando su celular para minar Como muchos de ustedes saben, los celulares tienen un GPU bastante alto Quiero mostrarles acá en vivo Este es mi celular, al lado derecho de la pantalla ustedes están viendo mi celular en vivo Y entonces lo que nos permite hacer un minado con nuestro celular Es algo que se llama, una característica de hardware que traen los celulares que se llama la GPU La GPU básicamente es la tecnología con la que se desarrollaron las tarjetas de minado De minado de criptos Y entonces con estas GPUs que todos los celulares ya traen Podríamos nosotros hacer el minado El famoso minado con nuestros celulares Y de esta manera vamos a poder usarlos para minar bitcoin Entonces entrando en materia Voy a mostrarles aquí La aplicación Stormgame Ya está instalada en el celular Ustedes aquí pueden hacer depósitos de criptos Pueden hacer exchange Pueden hacer Revisar el estatus de cómo está su cuenta Enviar mensajes Consultar los porcentajes de fees y límites Y los límites de su cuenta Etcétera, etcétera, etcétera Pero cuando entramos aquí en el Home En los enlaces rápidos Vemos los videotutoriales Y vemos el Bitcoin Miner Entonces con sólo instalar esta app Y abrir su cuenta Ustedes ya pueden minar de manera gratuita con su celular Bitcoin Y he estado probándolo por apenas una semana Y en una semana Y en una semana esta app ha generado 3.94 dólares Menos de una semana Para ser precisos han sido 5 días Y 8 horas Ha generado 3.94 dólares Que son 6.470 satoshis Nada mal para hacerlo con un solo celular Y no lo tengo prendido en los periodos de las noches Siempre apago mi celular a las 10 y media de la noche Y lo enciendo a las 6 de la mañana Entonces realmente está minando 16-15 horas al día Y pues me pareció excelente El rendimiento y el desempeño de esta app Con este propósito Entonces Como a todos nos gusta Poder tener acceso a herramientas Que nos permitan acceder de manera gratuita A esta serie de beneficios Entonces Aquí simplemente uno puede entrar En la aplicación Stormgain En el celular Crear su cuenta Y empezar a minar con el celular Entonces Realmente es muy simple Voy a explicarles el proceso acá Ustedes crean Su cuenta con el enlace Que les dejo en la descripción del video Ahí Colocan su número de celular Colocan una contraseña Y No, no tenemos código promocional por ahora Y ya Así de fácil se registran Una vez que se registren Pues ya van a tener acceso al exchange Aquí van a poder hacer intercambios Van a poder hacer trading Van a tener sus wallets Van a tener videos educativos Y noticias semanales De cómo está Todo el tema Cripto Aquí hay un excelente reportaje De Glassnode Para los que quieren estar Pendientes de los fundamentales De los análisis técnicos Etcétera, etcétera Entonces de esa manera Se usa Es realmente muy simple Y quiero Enfatizar en que No hay que pagar nada Es totalmente gratis Registrarse Abrir la cuenta Instalar la app en el celular Tanto para Android Como para iOS Y ya Pone su celular A trabajar por ustedes Otra cosa que he notado Es que La carga de la batería No se afecta O sea Para nada ha afectado El desempeño normal De mi celular Yo utilizo un Realme 8 Pro Esa es la referencia De mi celular Tiene 8 GB de memoria RAM 256 GB de espacio en disco Y tiene un excelente procesador Y acelerador de gráficos La GPU Entonces de esta manera Pues quería mostrarles Que funciona muy bien El desempeño Aquí lo podemos ver En vivo Las características De las apps que tiene El celular que es Etcétera, etcétera Entonces voy a Para mostrárselos un poco mejor Voy a abrir esta ventana Para mostrarles El hardware Entonces es un Realme Pro La batería está al 53% Y no tiene No se afecta Realmente de manera Notoria al minado Y estoy mirando Con dos apps Voy a hacer otro video Para explicarles De la otra app Con la que estoy mirando Que funciona también Muy bien Entonces eso es Lo que quería mostrarles Aquí Realmente es bastante simple El proceso Simplemente Ya abren su Abren su app De minado Entran en Quick Links Bitcoin Miner Y ya Eso es todo Ya tienen su Celular minando Y ganando Satoches Mientras ustedes Mientras ustedes Están haciendo Lo que ya hacen Habitualmente Con su celular Que es Estrar Pues Usando sus redes sociales Etcétera Etcétera Store main Store gain Perdón Yo lo uso también Para hacer De vez en cuando Algunos trades Algunas La wallet Funciona muy bien Igual que cualquier otro Exchange Wallet Entonces Realmente Es una Excelente Alternativa Para estar Minando Desde nuestro celular Aparte de eso Tengo otros dos Celulares Que ya había Descartado Uno Se lo tenía A mi hijo Mayor Y el otro Fue El que Reemplacé Con este Realme 8 Pro A los cuales Les instalé Esta app Y están Funcionando Tres en paralelo Con la misma cuenta Y Pues también Se ha visto El rendimiento Entonces Este rendimiento De estos 3.94 dólares En 5 días Ha sido Con 3 celulares Bueno Hago la Salvedad Para Para que no se genere Una falsa expectativa Este es el código Referido Que les voy a dejar En la caja De descripciones Con el cual Ustedes obtienen 3 dólares De regalo Ahora Estos 3 dólares Que están aquí No son el regalo Que reciben Al registrarse Porque Yo me registré Sin un código O enlace De referido Entonces No recibí Estos 3 dólares De regalo También hago Esa aclaración Para que No piensen Que Esto solo Ha generado Estos 94 dólares En los 5 días Sino Que Fueron 3 dólares 94 Con 3 celulares En 5 días Ese es El El desempeño Que tengo Hasta el momento Nada Esto es todo Lo que quería Compartirles En este corto Video Voy a A tratar De sacarles Lo más rápido Posible Otro video Con una app Muy parecida Como esta Con la cual Con su mismo celular En tiempo real Pueden tener Las dos aplicaciones Minando Y generando Satoshis Gratuitos Para que Ustedes Pues tengan ahí Como Un ahorro Que se está Haciendo Con el mismo Uso Que ya le dan A su celular O sea No tienen que Invertir Más internet Más Energía Nada Es con lo mismo Que ya tienen Pueden estar Generando Estos Satoshis En piloto Automático Sin tener que Hacer Nada adicional De solo Instalar la app Con el enlace Referido Y Abrirla Ejecutarla Yo realmente Lo otro Que hago Aquí Es Le pongo Un timer Pongo un timer Aquí le tengo El timer Para que cuando Se cumpla el tiempo Me recuerde Desbloquearla Para seguir Minando Y eso es todo No tengo que hacer Nada más Entonces Nada Eso es todo Lo que quería Compartirles En este corto Video A todos Los usuarios De este canal Muchas gracias Por el apoyo Por el crecimiento Que ha tenido El canal Sigo trabajando Para compartir Esta información De valor Y que la comunidad Siga creciendo A todos ustedes Muchas gracias Por estar atentos Por suscribirse Al canal Por darle un like Por apoyarlo Por compartir El enlace Y compartir La información Y nos vemos En la próxima entrega Un feliz día Y hasta el próximo video